¿Cómo sigue? Porque esto es lo que cada vez que hay un anuncio presidencial o bien de la provincia de Mendoza, las preguntas que más llegan aquí al canal. Y para hacer esa lectura lo vamos a convocar a Pablo Gerardi que ya está listo. ¿Cómo te va Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Bueno, el presidente daba alguna de las pautas y a partir de ahora habrá dos semanas casi sin cambios. Algunos estaban esperados por Mendoza y se verá si llegan o no. Y de esto conocemos bastante. Pero, como siempre decimos, hay que esperar el decreto publicado por el Gobierno Nacional. Habrá que esperar luego la interpretación de ese decreto y además después la publicación del decreto provincial específico. Pero la primera expresión, y lo escuchamos más temprano también de parte de la Ministra de Salud, es que la situación de la provincia va mejorando levemente. Realmente esperamos que no haya mayores restricciones y sí que vayamos teniendo algunas novedades respecto a los rubros pendientes. Veamos los ejes principales de lo que decía recién el presidente Fernández, de que tendremos 14 días más de aislamiento social preventivo y obligatorio. Aquí están las claves de lo que dijo desde Misiones. Es la primera vez que el presidente habla de una nueva fase de 14 días desde fuera de Buenos Aires. Esto es lo que pasaría en Mendoza. No habría cambios. Los datos ustedes los van a explotar enseguida, pero el último reporte semanal está contando 5.500 nuevos casos. En solo una semana es el 14% del total y probablemente por estos minutos o estas horas estemos llegando a los 40.000 contagios en Mendoza. Los 201 fallecidos que podríamos contar en la última semana tiene que ver con que se actualizó la lista. Se contabilizaron algunos, que esto hizo subir considerablemente el número diario al principio de esta semana y por eso quizás el número es más abultado, pero los específicos de los últimos 7 días son un poco menores. Bueno, la ocupación de la terapia intensiva mejoró en la provincia. Nos concentramos en lo que es la zona más complicada y de circulación comunitaria. Como bien lo decía el Tano recién, el Gran Mendoza, Tunuyán y Tupungato. Allí entonces hay una ocupación del 86%. Si bien no llega al 80% en el resto de la provincia o en el promedio provincial, y eso es una mejora en el servicio más sensible y es aquel que está orientado o exclusivamente dedicado a preservar la vida, que son las unidades de terapia intensiva. Hoy de hecho habilitaron algunas camas más en el este de la provincia. Este es un muy buen indicador y dato que probablemente difiere entre cómo se lo interpreta a nivel nacional, cómo se lo interpreta en el equipo de salud de la provincia. Que bueno, hoy por hoy por supuesto respira un poquito más. Tuvimos este índice bastante más elevado semanas atrás. De esto ya conocemos. Seguiremos sin reuniones familiares. Esperaremos al gobernador a ver si dentro de las posibilidades que le dé el próximo decreto cambia en algo. Pero si se sujetan a las disposiciones nacionales, seguimos como veníamos, seguiremos sin las reuniones familiares los fines de semana. La salida por documento de identidad los siete días de la semana. Esta clasificación ya la conocemos, alternado día por día. Sin canchas de fútbol cinco, jardines y ceremonias religiosas. Fueron las restricciones que quedaron dentro del aislamiento nacional, pero cuyos pedidos se han reclamado desde algunos municipios, incluso con avales de los consejos deliberantes, pero todavía no ha habido cambios en ese sentido. Una novedad que se sumó hoy, lo dijo el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, en el aire de Nihuil hace un rato. Capital va a pedir por teatros y museos. Recordemos que está habilitado el turismo interno y los teatros y museos son uno de los principales atractivos con sus protocolos dentro de lo que es la capital y el Gran Mendoza. La habilitación para la próxima temporada en la zona costera y en la zona de Buenos Aires para las próximas vacaciones, sin duda, es uno de los puntos que ha activado el reclamo de la provincia de Mendoza. Así que no habría cambios en las próximas semanas, pero como decimos, hay que esperar que pase el fin de semana, que aparezca el decreto para que rija desde la próxima semana, el próximo día hábil, y desde allí entonces la explicación, la interpretación, el decreto específico de la provincia de Mendoza para los próximos 14 días y el comienzo del mes de noviembre. Bueno, a seguir con atención, Pablo, y las recomendaciones siguen siendo exactamente las mismas, más allá de toda esta situación, este marco que tiene justamente de ordenamiento a partir de ahora, el aislamiento social de la que Mendoza, las recomendaciones son las mismas, la distancia, lavarse las manos, ahora aprovechar los espacios abiertos, porque justamente hemos entrado en una etapa de temperaturas más elevadas. Y lo más importante de todo es usar bien el protector facial, porque es impresionante la cantidad de personas que uno ve con el protector facial en la pera, en la boca, pero con la nariz al descubierto, parece una indicación tan sencilla, ya sabemos que es incómodo, pero ¿sabes qué? Es lo único que nos puede ayudar, entonces por favor, úsenlo bien. Acá se puede ver un fenómeno, y es que por la llegada del verano a la zona, a todo este hemisferio, ventilemos un poco más, sintamos que vamos dejando un poco la plaga o la pandemia de lado, y esto nos puede hacer relajar, ese es el peligro. Hoy el presidente, de hecho, en la conferencia, especificaba este reclamo, no abandonemos los cuidados individuales que tenemos que tener. Y un datito más que me parece importante, en lo político y en lo administrativo, el presidente dijo que va a concentrar sus esfuerzos en estas ocho provincias que están más comprometidas, entre ellas Mendoza, pero sumemos a Tucumán, a Neuquén, a Río Negro, a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, por supuesto, y va a dedicar también más recursos. La ayuda financiera frente a la pandemia es fundamental, porque sabemos que las provincias están más complicadas, no solo para recaudar, sino también para lograr otros métodos de financiamiento. Bien, Pablo, muchas gracias. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego, igualmente para vos.